50 municipios de Colombia se están viendo beneficiados por el programa Emprende del Ministerio de Cultura. En el Valle del Cauca fueron escogidos Santiago de Cali y Buenaventura. En la región pacífica fueron seleccionados 54 proyectos, entre los cuales está el de Neila Preciado, una mujer que trabaja con la utilización de semillas para hacer accesorios y que de esta manera emplea a mujeres cabeza de familia, animándolas a que apliquen su creatividad. Chusca es mi proyecto, el cual se trata de la recolección de semillas y transformación de las mismas, aprovechamiento de los recursos naturales para convertirlos en accesorios. Pulseras con semillas y difusión de fibra, por lo menos ejemplo, mira, son estas, la base con semillas de naidí y fibra de chonta, entonces darle una inclusión y que los accesorios te transmitan a un determinado lugar y cuenten una historia. Existe un proceso de retroalimentación, lo cual es genial, igual veníamos con nuestro emprendimiento, lo que hizo fue un proceso de direccionarlo, lo cual es genial, o sea, a mí me encanta porque además las chicas entienden que no era algo como un capricho personal, sino que es un proyecto de vida cultural, el cual cambia vida y transforma de manera positiva nuestro entorno. Esta emprendedora manifiesta que desde el momento en que se vinculó al proyecto Emprende Cultura, su visión de lo que tenía como proyecto de vida ha cambiado. Lo que me ha visto beneficiar es con el proceso de asesoría financiera, el proceso de asesoría financiera y estoy en el proceso de comercialización con ellos, lo cual ha sido genial y de vital importancia para Chusca. En este programa sé que somos emprendedores, que tenemos una idea y la cual está funcionando y lo que hacen es apoyarnos. Creo que es genial, es súper rentable, rentable porque se hace aprovechamiento del mismo recurso que ellas tienen en su entorno. Entonces, es decirle, hola, mira, aquí estamos, pueden generar desarrollo y cambio de vida y una seguridad para ti y para tu familia. Las personas que lograron ingresar a esta iniciativa del Ministerio de Cultura se verán beneficiadas por un capital semilla que les será aportado por el Gobierno Nacional para iniciar su empresa o para reestructurarla. ¡Gracias!